No se lo esperaba, Talina Fernández se siente devastada por culpa de su hijo. ¿Pero qué hizo su hijo? A continuación te lo diremos. Es difícil para mí con los medios, es un tema muy delicado. Eran lo más importante, yo necesitaba el dinero. Tras darse a conocer una serie de acusaciones en contra de Jorge N., el hijo de Talina Fernández, la famosa conductora y su otro hijo menor, Patricio Levi, fueron los que terminaron pagando los platos rotos, pues recientemente se supo que ambos quedaron sin trabajo y ella prácticamente estaría en la ruina. Y es que recordemos que hace un tiempo, un amigo de la familia estuvo conversando con la revista TV Notas y aseguró entonces que esta famosa está simplemente deshecha por toda esta situación, pues desde el principio que comenzaron a llover las avalanchas de acusaciones contra su hijo, primero cuando lo despidieron y ahora cuando es este posible ingreso a un centro de seguridad, es lógico que como madre ella se encuentre muy angustiada, pero lo que no se vale para nada es que ahora también tomen acciones en contra de ella también por esta situación. Sin embargo ahora es la propia famosa la que estuvo confirmando dicha información y estuvo aceptando que se siente notablemente devastada por la situación que atraviesa su hijo Jorge y además también se dejó ver muy disgustada precisamente por lo que considera un despido injustificado de Radio Índigo, todo esto a consecuencia de las acusaciones que recibió su hijo. Asimismo la también apodada como la dama del bien decir, estuvo arremetiendo contra los patrocinadores de su programa bla 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 y los estuvo señalando por haberla corrido de ese programa, algo que asegura le pesó muchísimo pues justamente ella creó dicho proyecto con mucho esfuerzo. Recordemos que fue el pasado 27 de junio cuando la actriz Dana Ponce estuvo denunciando a través de sus redes sociales que ella había sido presuntamente afectada por el productor Jorge N., supuestamente en las oficinas de videocine, empresa de la cual él también fue despedido y aseguró que también colaborará con la justicia para esclarecer este caso. Y luego de que Dana Ponce denunciara legalmente al productor, otras actrices como es el caso de María Bobadilla también decidieron alzar la voz y confesaron presuntamente haber vivido las mismas situaciones por parte del mismo productor. Y en medio de todo este escándalo legal que se está viviendo, Jorge Coco Levi, su pareja, su hermano, su sobrina y su madre Talina Fernández también se reunieron en un bosque precisamente ahora para esparcir las cenizas de Mariana Levi, por lo que en ese emotivo momento la matriarca de la familia estuvo decidiendo recordar a su querida hija y estuvo externando también unas sentidas palabras en su memoria. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.